Tiempo contigo, Pablo, por favor. Mauricio, ahora algo más tranquilo, ya luego del reencuentro con la familia. ¿Qué balanza haces de este año que se acaba de terminar y con título para Peñarol? Felicidades. Muchas gracias. Este es muy amable. Hoy sí, como es un balón. La verdad que pasé momentos, por lo menos el día de hoy, no fue tan una montaña rusa de emociones, pero estoy muy feliz porque me sentí muy representado otra vez por el equipo. Lo que meten, los gurises, los muchachos, lo que corren y lo que juegan. A mi gusto, por lo menos. Me siento muy representado porque hoy acabamos de legitimar todo el buen trabajo que habíamos hecho. Y digamos que la frutillita de la torta, por lo menos para mí, es, aparte de ser campeón, siempre primero, antes que el resultado, por lo menos para mí, está el estilo, está la forma. Y hoy legitimamos eso. Como entrenador, es un gran espaldarazo que me dieron los muchachos, en realidad, porque tenemos un grupo muy lindo, muy bueno, con una humildad, por lo menos, me parece que bastante inusual para el nivel de futbolista que hay. Y bueno, trataron de desarrollar todo lo que, como digo, siempre modestamente le pedíamos. Y bueno, el balance es que, estadísticamente, creo que fuimos el mejor equipo. Y en lo visual, no se puede decir cuál es el mejor equipo, pero para mí, este fue, para mí y en mi gusto, el mejor equipo. Eso de la idea por sobre el resultado, quizás, es el mayor mérito que obtenés luego de este año, de esta consagración. Sí, totalmente. Sí, sí, porque era... Acá cuando tuvimos una reunión en el Palacio Peñarol, la única reunión que tuvimos, hablamos de que había dos objetivos, uno de resultado, acá hay que ser campeón, y el otro de rendimiento, la forma en la que se busca para ser campeón. Y que era como un, yo lo dije en su momento, como un barretín, pero no, no, más que un barretín es algo bastante más profundo, porque llevo bastantes años en el fútbol, y esta es la forma en la que yo siento el fútbol. Y sé que mucha gente no estaba conforme con esa forma. Así que, sí, yo creo que es la gran... Pero no es que sea más importante, está antes, para mí, nada más. Sos un obsesivo del trabajo. ¿Temiste en algún momento que todo ese trabajo no pudiera plasmarse? Sí, o sea, porque es fútbol. Y se gana y se pierde de todas las maneras. O sea, parecía muy injusto que todo este trabajo, porque no es solamente de trabajo de campo, acá hay una mezcla, siempre lo digo, de la parte artesanal y lo científico y lo artesanal. En este tipo de clubes, con la jerarquía de los futbolistas que tenemos, probablemente sea más importante que el trabajo táctico, porque ellos, como dijo Ancelotti hace unos días, o por lo menos lo vi, a veces uno le dice que hagan determinadas cosas, y no lo hacen, lo hacen mejor. ¿Dudaste de esto, en algún momento, que esto se pudiera concretar? No sé si dudé. Siempre me enfoqué en que esto fuera para adelante como un tren, que fuéramos yendo por objetivo por objetivo, partido a partido. Siempre fue así. Y se pasó el año, y nos encontramos hoy campeones. No, en ningún momento, no me dio ni para dudar ni para no dudar. Lo que pretendíamos sí es que el equipo fuera superior a los rivales y a intentar ganar. Y en esa medida, salvo esos últimos partidos que empatamos, aún mereciendo ganar, así fuimos partido a partido, y bueno, hoy nos desembocan esto. Quizás debió ser antes, ¿no? En el partido me da la sensación de que hubo una, y esto lo digo siempre con modestia, una superioridad en la manifestación futbolística, que yo creo que merecimos antes ganar el partido y sin llegar a los penales. Has trabajado con muchísimos planteles, con muchísimos jugadores. Háblame de este en particular. ¿Qué tiene este plantel campeón? Paz, tiene de todo. Tenemos una relación muy buena, y en esto quiero retrotraerme al gran mentor de todo esto, que es Pablo Bengochea, al que, bueno, hoy lo fui a saludar porque es impensado para mí. Tuvimos una charla de cinco horas cuando me presentó la idea de que fuera entrenador de Peñarol. Me convenció hasta a mí mismo, y bueno, después con el apoyo de Gabriel, de Cedrez, del Indio, el apoyo también de Nacho Rubio, el presidente, y los concejales que en su momento capaz que en alguna duda mantuvieron la confianza. Dicho esto, que es lo más importante, nos encontramos con un plantel que lo fuimos reconstruyendo, porque esto es largo, ¿no?, es el 5 de enero. Y fuimos armando con el área deportiva y construyendo este plantel que tenemos ahora, donde faltan algunos muchachos, lamentablemente, que están, en el caso de Valentín, por ejemplo, que está lesionado, y bueno, ojalá lo veamos para festejar. Este grupo tuvo mucha armonía, hubo mucha armonía en los aromos, no sé si antes la vio o no, no estoy diciendo que lo anterior fue malo, pero sí, nos basamos en la armonía. También para mí es un gran triunfo como líder, entre comillas, porque habitualmente se dice que los entrenadores tienen que ser mano dura. Yo no soy ni mano dura ni mano blanda. Si soy muy humano, es una actividad humana, siempre el primero al ser humano, mirándolo de frente, cometo errores, pido disculpas cuando cometo errores, y fuimos logrando una mancomunión interesantísima, que no solamente estaba dentro de la cancha, entre ellos, sino toda la gente que trabaja en los aromos, seguridad, cocina, cancheros, el departamento de la ciencia del deporte, que es Placeres, Viñatares, Matías, Vecino. Así que no puedo hablar solamente del grupo, que ya vimos lo que han sido, muy nobles también con todo lo que hacíamos en el día a día, en un muy buen ambiente siempre, en los momentos más duros, siempre un buen ambiente. Y bueno, destacar de todo el grupo a ese gran capitán, que tuve el placer de conocer y de trabajar con él, que es Walter Gargano, un clase A, impresionante, y otros más, ¿no? Pero en él, digamos que puedo personalizar todo lo que es ese grupo. Primero querrás descansar, pero después, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Querés ir por más? ¿Quedarte otro año más en el club? Pa, yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, y bueno, estuve todo el año, a pesar de que nunca me sentí afuera de Peñarol, sinceramente lo digo, siempre... ¿Y en los momentos más duros? Ni en los momentos más duros. No, no, sinceramente, y bueno, mi familia es la que es cómplice y testigo de lo que estoy diciendo, y tengo una relación con, aparte de Pablo Engochea, que fue un apoyo impresionante de todo punto de vista, porque es entrenador, y me fue enseñando cómo es dirigir Peñarol, porque no es lo mismo que cualquier otro equipo, es un gigante. Y con Nacho Rulio, una relación desacartonada, frontal, incluso él ha comentado algunas cuestiones que hemos hablado, que pensé que iban a quedar en la intimidad, pero él las ventiló. En ningún momento me sentí fuera, a pesar de que sé que estoy en un lugar donde muchas veces se opera, lamentablemente, ¿no? Porque una es noticia, es ganancia económica, para que uno salga y entre otros. Nunca me sentí afuera, siempre trabajé con fe, con mucha confianza, porque aparte hay una cosa, si el futbolista, los futbolistas me hubiesen soltado la mano en algún momento, me iba solo. De hecho, en varias instancias elige al presidente, no precisan echarme, me voy solito. Si no pasa esto, me voy solo, porque creo que es lo que corresponde. Estoy en un gigante, y haber llegado a un gigante y le tengo que dar el valor que tiene, que tiene Peñarol. Entonces, nunca me sentí fuera, y no lo digo hoy porque somos campeones, nunca, nunca. Y lo saben bien ellos, y como yo no ando en las redes cloacales, me tenía sin cuidado, sí le hace daño a la familia, a cada cosa que se habla del entrenador, del padre, del esposo, del hijo, del hermano, pero no, nunca me sentí fuera, y siempre me sentí respaldado. Sobre todo por los compañeros de trabajo, Darío, el profe Alejandro Martínez, Raúl Salazar, el gallego Ferro, y otros más, y por los futbolistas. Siempre me apoyaron, y hoy les agradezco que me sacan campeón. Por primera vez como entrenador, es gratitud eterna con ellos. Gracias, Mauricio. Felicidades, gracias por tantos años de respeto. Bueno, por favor, un gusto, y bueno, éxito también en lo que viene aquí para el Antepaulio. Gracias, Mauricio. Gracias.